No te llamaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar ¿Entonces con quién me junto, mamá? ¿Con el príncipe de Inglaterra? Siempre me dices que acepte mi realidad Y si me junto con un peón es porque soy la hija de una sirvienta ¡Ay, me... Por la agradecida Por su culpa soy infeliz No, mi madrera no tiene la culpa de que don Fausto no te quiera ¡Ay, cónyate! Mucho cuidado con decirle a tu madrera que te pegué ¿Y por qué estás ciega? ¿Por qué no puedo adivinar tus mañas como yo? ¡Suéltame, mamá! ¡A mí no me... ¡Vuelvas a tratar así! Sí, nos besamos, nos acariciamos y me entregué a él ¡No eres una... ¡¿Cómo, vida?! No me hagas la cruz de tu parroquia, saliste igualita ¡Pero ya no te... ¿Tú me encerraste, estúpida? Eres estúpida, pero no buscó nada No, chiquita Ya te he demostrado muchas veces quién es mejor en todo Bueno, a mí no me mandan anónimos No entiendes, ¿verdad? ¡Tú cállate! ¿No contenta con quitarme a mi marido? ¿Ahora qué haces con mi hijo? ¿Qué haces? Eso no lo voy a permitir, ¿entendiste? ¡Ey! ¡Ey, él! ¡Tú suéltame! No, no me toques, no me toques, no me toques Por favor, por favor, por favor ¿Lo hiciste entonces? ¿Vas a ir por la madre? Por favor ¿Eh? ¿Tú lo quisiste?